Montes hojas, las rosas silvestres, marchitas inocencia celeste Lujuriosos deseos te absorben, perturban tu mente deforme Dejad que los niños vengan a mi, verso conveniente para ti Abuso clerical del poder, cobarde, lujuria, oscura, fe Robaste la inocencia, asesinaste una sonrisa y celebras la misa Angelitos ultrajados, luceros apagados Tiernas sonrisas desaparecen, se extinguen para siempre Perversión y complicidad ante un Dios complaciente Maldito imbécil te has preguntado si el cielo te ha perdonado Castigo infernal merece tu pecado, el deseo con tu fe a un angelito ultrajado Robaste la inocencia, asesinaste una sonrisa y celebras la misa Angelitos ultrajados, luceros apagados Maldito imbécil te ha perdonado Deshojas las rosas silvestres, marchitas inocencia celeste Lujosos deseos te absorben, perturban tu mente deforme Dejad que los niños vengan a mi, verso conveniente para ti Abuso clerical del poder, cobarde, lujuria, oscura, fe Robaste la inocencia, asesinaste una sonrisa y celebras la misa Angelitos ultrajados, luceros apagados Por tu lujuria bastardo, pobre sagrado Gracias por ver el video Gracias por ver el video